Los problemas psiquiátricos y psicológicos son una cosa habitual y frecuente en la sociedad. Unos porque han existido siempre y otros que están en función de una sociedad muy demandante, en la que hay una alta exigencia y eso puede llevar en muchas ocasiones a problemas de ansiedad, depresión que vemos con frecuencia en nuestra consulta. En Blue Healthcare lo que queremos dar es una atención fundamentalmente profesional y basados también en una relación cercana, empática y humana. Y queremos enseñar a prevenir estas dificultades y a tratar estos problemas cuando ya existen.